pa. Buenas tardes chicos, buenas tardes con todos. Chicos, este es el uno, nuestro último tema, ya con esto acabamos el libro prácticamente, y precisamente ingresamos al mundo de la electricidad, ¿Ya? El mundo de la electricidad, profes, sí, sí, vamos a estudiar electricidad, pero vamos a ir poco a poco. Este mundo es bien, bien, pero bien eh trabajoso, trabajoso es, ¿Ya? Necesito tu concentración. Primero, vamos a hacerlo lo más rápido posible, ¿Ya? Y claro y conciso también. A ver, profe, eh, pero hoy día nos vamos a enfocar solamente cuando todo esté en reposo, ¿Ya? El mundo de la electricidad, pero cuando esté en reposo, ¿Y quién estudia esa parte de la electricidad donde está en reposo? Precisamente lo va a estudiar la electrostática. Electrostática. ¿Está bien? O sea, la electrostática se encarga todo lo que tenga que ver con electricidad, pero en reposo, ¿Ya? En descanso. Ya, entonces, hoy día comenzaremos con eso, la electrostática. Ahora, profe, ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? A ver, a ver, a ver. En la electrostática tenemos que definir el concepto de lo que es una carga eléctrica. ¿Ya? Lo que es una carga eléctrica. ¿Qué es una carga eléctrica? Bueno, es una propiedad, ¿No? Que tiene toda materia y se va a manifestar cuando un cuerpo posee un exceso o defecto de electrones. O sea, la carga eléctrica todo cuerpo lo tiene. ¿Ya? Pero ¿Cómo se manifiesta? Cuando hay pérdida, ¿No? O hay ganancia de electrones. Profe, ¿Cómo es eso? ¿Cómo que cualquier cuerpo lo tiene? Sí. Tú también lo tienes, ¿Ah? Nosotros somos seres humanos y tenemos carga. Carga eléctrica, aunque no lo creas. ¿No? Alguna vez en tu vida lo has sentido de repente tu carga. Profe, Goku, Goku tiene su poder. Ya, por ahí pues puede ser, ¿No? Puede ser también. Ya, profe, mira, la carga eléctrica. A ver. A ver, a ver, a ver. Ustedes, vamos a poner un ejemplito, ¿Ya? Ustedes tienen en su casa, no sé si ustedes alguna vez en su vida habrán agarrado su lapicero. Tienen su lapicero. ¿No? ¿Está bien? Alguna vez lo has agarrado tu lapicero y lo has frotado, lo has sobado con tu manito, lo sobas, frotas, ya, frotas tu, con una, ¿Cómo te puedo decir? Con un pañuelo, o con tu mano, lo sobas tu lapicero, soba, 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 frota, 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 con tu mano también. Con tu mano, sobas tu lapicero. ¿Qué va a suceder? Cuando tú sobas tu lapicero. ¿Te lo alientas? Te va a calentar, pero si tú colocas ahí papelitos chiquititos, ¿No? Rompes papelitos chiquititos, ahí sueltitos chiquititos nomás, chiquititos, y ese lapicero tú lo has calentado, al sobar, al sobar lo has calentado, lo acercas a estos papelitos, ese lapicero lo va a atraer, lo va a pegar. No sé si alguna vez ustedes han hecho experimentos. ¿Han hecho alguna vez? ¿Algunos de ustedes? Sí, sí han hecho. Lo atrae, chicos, lo mantiene pegado. Obviamente no todo el tiempo, sino un ratito, pues, ¿No? Pero sí, pero ¿Por qué sucede eso? Por algo pasa, ¿Sí o no? Profes, que le he calentado, ya ves, has hecho algo de tal manera que ha generado que atraiga esto, a estos papelitos. ¿Está bien? Ya entonces, profe, ¿Por qué? Porque tú cuando estás sobando el lapicero, estás alterando su estructura interna, como, como lo estás calentando, adentro, acá está, mira, vamos a analizar, adentro de tu lapicero, hay, hay protones, hay electrones, hay también neutros, ¿No? Están así adentro, están así bonitos, están, ellos están acomodaditos, chéveres, ¿No? Pero como tú eres molestoso, molestosa, y empiezas a sobar, 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 todo lo que está bonito, ordenadito, lo empiezas a desordenar, también lo de acá, y cuando empiezas a desordenar, estos electrones van a salir disparados, o sea, se van a se van a retirar, o bien se retira, o bien, ya, digamos que se retiren, cuando tú sobas, estos electrones se van. Chicos, si estos electrones se van, va a haber hueco, ¿Sí o no? Y como va a haber hueco, estos papelitos también tienen electrones. Por ese motivo, como hay hueco, y los papelitos tienen electrones, por eso los atrae, ¿No? Por eso lo atrae, y se pega un gatito, porque esto de acá, que tú has alterado, quiere curarse. ¿Está bien? ¿Se entendió, chicos, la idea? ¿Se entendió de por qué más o menos, eh, se pegan los papelitos? ¿Sí? Sí. Entonces, ese es el sustento. Y precisamente, profe, mira, ve, eso de esos electrones que se van, que entran, ¿No? Eh. Obviamente, profe, cuando 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 yo subo, cuando yo subo el lapicero, eh, se va a calentar, y cuando se calienta, obviamente, va a cambiar su estructura interna, y cuando cambia su estructura interna, el lapicero va a tener una nueva carga. ¿Está bien? Una nueva carga. Entonces, y yo, profe, ¿Cómo calculo esa carga? Ya, vamos a ponerla acá de frente, ya. Profe, ¿Cómo yo calculo la carga eléctrica? Ya, tú la carga eléctrica lo vamos a representar, mira, lo vamos a representar, la carga eléctrica, a ver, a ver, a ver, a ver, lo vamos a representar, tu carguita eléctrica por la letra Q mayúscula, Salón. Tu carga eléctrica lo vamos a representar con la letra Q mayúscula, ¿Ya? Lo vamos a poner acá, entonces, así, ya. Ahí está. Así lo vamos a representar la carga. ¿Está bien? Ahí está tu carga eléctrica. El Q. Profe, ¿Y yo cómo calculo esa carga Q? Ya, hay una formulita. El popular, ¿Cómo? 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 Digo, ¿Qué neumoteña puedo decir acá? El popular quiero quiero o quiere, quiere a. Es así, ¿Ah? Q-N-E. ¿Qué palabrita sale ahí? ¿Qué sale ahí? Esa es la propiedad. Con E. El popular con E vas a aplicar. ¿Está bien? Con E. Profe, Q-N-E. Con E. Vas a aplicar. Profe, ¿Cómo es eso? Así, mira. La carga va a ser igual al producto de N con E. ¿Está bien? Siempre elé va a ser positivo. Voy a colocar barrita. Elé tiene que ser positivo. Uy. Elé tiene que ser positivo. Por si acaso. Tiene que estar positivo. Ya. Ya, elé. Profe, ¿Y quién es el E? Ya, voy a colocar acá. Elé, chicos, es un valor que siempre ya está dado. Por si acaso. Ya, tómalo con una propiedad. Elé es una, es el valor del electrón. Y el electrón tiene un valor ya dado. ¿Sabes cuánto es su medida de un electrón? Te lo doy. Es uno coma seis. Es uno coma seis. Multiplicado. Con diez. A la menos diecinueve. Eso es el valor de un electrón. ¿Ya? No te olvides. Esto tienes que tenerlo en tu cerebrito guardadito, así como las vocales. ¿Ya? Porque en los problemas en examen de admisión no necesariamente te lo van a dar. Porque ya ellos asumen que tú lo tienes en tu cerebro. ¿Ya? Es un valor que debes tenerlo en tu cerebro. El E es un valor exacto ya. No, no se modifica. O sea, siempre va a ser así. ¿Quién es el N? Profe, el N viene a ser el número o la cantidad de electrones que vas a ganar o vas a perder dependiendo de qué sea el problema. Profe, es el N viene a ser el la cantidad de electrones. ¿Ya? Viene a ser entonces la cantidad de electrones. El N. cantidad de electrones. ¿Ya? Eso es el N. Profe, ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, campeón? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Profe, acá delante del N va a ir el signo más o puede ir el signo menos. Así es. Más menos. Profe, ¿Por qué? Porque tu carga va a ser obtenida, va a ser obtenida mediante la ganancia o mediante la pérdida de electrones. ¿Ya? Entonces voy a colocar acá. Tú vas a colocar el signo más. ¿Ya? Vas a colocar el signo menos precisamente cuando gana electrones. Cuando gana, te dicen, la carga ganó. Ah, ya, es negativo, entonces colocaría menos ahí. Dice, la carga pierde, ya. Si la carga pierde, va a ser positivo. Salón. Parece raro, ¿No? O lo ven normal. Normal, profe. ¿Lo ven normal? ¿Lo ven normal que que el más sea representado por pierde y el menos representado por gana? ¿Es normal? En electrones. Claro. La derecha de química. Ah, ya. ¿Cómo, cómo, cómo? De química, profesor. Claro, profe, mira. Es, ¿Sabes? Dedúcelo así, mira. A ver. Profe, si gana electrones, si gana electrones, tú sabes que el electrón es negativo. Si estás ganando negativos, ¿No? Obviamente, tu carga, ¿Qué va a ser? Negativo. Negativo. Claro. Profe, en cambio, si yo voto, si yo pierdo, pierdo electrones, pierdo negativo, pierdo negativo, ¿Qué te va a quedar? Los positivos. ¿Se nota la idea, chicos? Por ese motivo, el, cuando te dicen pierde, representas por el más, y cuando dice gana, representas por el menos. ¿Está bien? ¿Se entendió, salón? Todo. Chévere, chévere, chévere. Génesis, ¿Todo bien? Patry, ¿Todo bien hasta ahí? Sí, profesor. Ya, chévere. Ahora sí, con eso vamos a destruir los problemas. Con el cone. Vamos a hacer full cone. Ah, ya. Eh, esto es trabajoso para mí. Sí, es trabajoso para mí. Ya, en el transcurso del problema, lo vamos a analizar. Empecemos. Física, cuarto, a ver. ¿Cuál hacemos? ¿Cuál hacemos? ¿Cuál hacemos? Comencemos de menos a más. Ya, esto está bonito. El uno está bonito. Ya. Esto. Empecemos con esto. ¿A quién es? Dirigida uno, me equivoco. ¿Está bien? Sí, profesor, dirigida uno. Ya dice, un pedazo de vidrio pierde, mira, pierde veinticinco por diez a la quince electrones. Ya, yo voy a cambiar eso y voy a poner que sea quince, ¿Ya? Lo voy a cambiar. Profe, lo cambio. Y lo pongo quince. Ya. Pierde quince por diez a la quince electrones de su superficie. Ah, ya la cantidad de carga eléctrica que adquiere. Ah, ya. Es necesario que tú sepas un ojito, ojito, ojito. Acá. Los prefijos. ¿Qué? ¿Ya? Los prefijos, ojito. Chicos, si tú tienes por ahí y te dicen un MC o te digan un micro, micro, esa un, micro, C o te digan un N de niño, C esos de ahí tú lo puedes cambiar. lo tienes que cambiar. Profe, ¿Por cuál lo cambio? Un MC representa diez a la menos tres. O sea, el M de mamá es el diez a la menos tres. Ese mu que tú ves ahí es el diez a la menos seis. ¿Está bien? Y el N es diez a la menos nueve. Diez a la menos nueve. ¿Está bien? ¿Sí? Cuando veas N lo cambias por diez a la menos nueve. Cuando veas mu así, diez a la menos seis. Cuando veas M de mamá, así, diez a la menos tres. Es lo mismo. ¿Ya? Es lo mismo. Ya. Ahora sí. Dice tu problema. Un pedazo de vídeo tiene, pierde quince por diez. Ya, profe, como dice, calcula la cantidad de carga, agarro mi fórmula y me lo llevo, profe. Copio mi cone. Acá están los genicones. Voy a aplicar cone. Ya. Dice tu problema que pierde, salón. Si pierde electrones, ¿con qué signo voy a trabajar acá? Menos. Más o menos. Pierde electrones. Pierde electrones. Más. Más. Entonces sería positivo. ¿Está bien? Ya, ahora sí. Vamos a reemplazar en la fórmula. Vamos a reemplazar en la fórmula. Calcula la cantidad de carga. El Q, no sé. El N, dice. Un pedazo de vidrio pierde quince por diez a la quince electrones. O sea, la cantidad de electrones es el N. Acá, en vez de N, voy a colocar quince por diez a la quince, dice, ¿no? Por diez a la quince. N viene a hacer todo eso. Diez a la quince. En vez del E, del electrón, ¿qué pondría? El electrón también es un valor que tú ya sabes. No te olvides que es uno coma seis. Multiplicado. Con diez a la menos diecinueve. Salón, hasta ahí está claro, solamente reemplazado el N, que te dan como dato, y el valor de E. Ese E te dije hace rato que también lo tienes que tener en tu cerebrito. Acá está. Uno coma seis por diez a la menos diecinueve. Eso lo tienes que tener ya grabado en tu cerebro. ¿Está bien? Siempre va a ser así. Ya, hasta ahí. ¿Está claro, chicos? ¿O hay alguna duda? Pregunten. Ah, claro, profe. Ya, ahora sí. ¿Qué hago? Vamos a multiplicar. A ver, profe. Quince por uno coma seis. ¿Cuánto es quince por uno coma seis? Ayúdame. Quince por uno coma seis. A ver, multiplica. ¿Cuánto sale eso? Quince por uno coma seis. Ayúden, chicos. Quince por uno coma seis. ¿Cuánto es? Quince por uno coma seis. A ver, ¿alguien por ahí? Ayúden. Veinticuatro, profe. ¿Veinticuatro? ¿Sí? Sí. Ya, sale bien. Sí, veinticuatro. Muchas gracias. Veinticuatro. Quince por uno coma seis, veinticuatro. Y acá dice diez a la quince con diez a la... Ah, ya. Mira, profe, no pueden haber muchos dieces, chicos. Muchos dieces no puede haber. Tiene que haber un solo diez. Entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a coger y vas a eliminar un diez. Y te vas a quedar solamente con un diez. Ah, ya, profe, coloco un diez. ¿Y el sombrerito quién es? A ver, analicemos. Profe, mira, acá hay diez a la quince. Mira, 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 mira. Mira, y acá dice diez a la menos diecinueve. Me enfoco en el aire. En el aire vas a juntar y vas a sumar o restar dependiendo del signo. En este caso voy a restar, mira, quince menos diecinueve. ¿Cuánto es quince menos diecinueve? Menos cuatro. Eso es lo que colocaría acá arribita. Menos cuatro. Ya está. Listo. Listo, listo, listo. Ya está. Profe, pero no hay clave porque mi clave no aparece MC, MC, MC. Ah, ya. Como en tu clave aparece MC, MC, MC. ¿No? Obviamente, a ver, a ver, a ver. A ti, ¿ya? A ti te ha salido, te ha salido, digamos, voy a cambiarlo ya para que salga parecido a tuyo. Digamos que a ti te ha salido acá un valor con bolita. Yo sé que te ha salido con bolita. ¿Sí o no? ¿No? Así te ha salido. Veinte por diez a la menos cuatro, digamos. ¿Está bien? Digamos, ¿ah? Estoy cambiando para que se parezca tu respuesta. ¿Ya? Así. Mira lo que vas a hacer, ¿ah? Ese veinte, ese veinte o treinta o cuarenta o cincuenta que te ha salido a ti, tú lo vas a hacer así, mira. Lo vas a descomponer. Esa bolita es así, mira. Dos por diez. Y le pones su yapita, pues, el diez a la menos cuatro que está ahí. Y haces lo mismo, como hiciste hace ratito. ¿Qué, profe? El dos lo dejo acá. Ese diez a la uno, no pueden haber varios diez. Solamente tiene que haber un solo diez. Pero en este caso, ¿cuánto va a aparecer en el aire? Mira, uno menos cuatro. Uno menos cuatro, ¿quién es eso? Menos tres. Menos tres. Mira, ve, ya apareció. Diez a la menos tres. Y eso, como yo te dije hace ratito, mira, acá está, acá está. Acá está. Diez a la menos tres. Entonces, eso tú lo puedes cambiar, trueque, con esto, ¿sí o no? ¿Está bien? Entonces, lo cambio, profe. Mi carga sería, entonces, así. Dos. Diez a la menos tres ya no colocaría, sino que sería M, porque es lo mismo. Coulomb. Date cuenta que la carga siempre se mide en coulomb. Dime, Génesis, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? La carga eléctrica se mide en coulomb, por si acaso, ya, en coulomb. Con la letra C, se mide en coulomb. Con la letra C. Ok, ok, ya. Salón, ¿todo está claro? ¿Hay alguna duda hasta ahí? Pregunten. Ok, Génesis, ok, apúrate, apúrate. Todo bien, profesor. Así se hace, ¿ya? Así haríamos el uno. Pasamos ahora al siguiente ejercicio. Pasamos al siguiente ejercicio. A ver, profe, otro, 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 para más o menos profundizar, ya. Te vuelvo a repetir, el tema es bonito, pero es trabajoso. Esto es lo malo. Ya, es trabajoso nuestro tema. A ver, vamos a buscar física, cuarto, acá está. A ver, ¿cuál hacemos? ¿Cuál hacemos? ¿Cuál hacemos? Ya hay dos alemones. Con fe. ¿Qué dicen? Dirigido, profe. Lo vamos a hacer, ¿verdad? Con fe. Con fe, con fe, con fe. Con fe, con fe, con fe. Ya. Voy a cambiar acá. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ya. Acá voy a cambiar, ¿ya? Esto de acá lo voy a poner treinta y dos. Ya está. A ver, ¿qué dice si está ahí o no está? No, no parece que está ahí. Ya. Listo, eso nomás se lo he cambiado. Ahora dice, un objeto gana. A ver, ¿me dices? Ah, ya, un momentito. Pero, dirigida dos, me dicen, ¿no? Sí, profe. Gracias, gracias. Ya dice, un objeto gana en electrones. Ya, gana en electrones. Ya, observo. Profe, cone. Voy a aplicar cone. Me llevo mi cone, profe. Copiar. Pegar. Me lo llevo. Mi cone. Ahí está. Me llevo mi cone. Ahora dice, el objeto gana en electrones. Chicos, si gana electrones, voy a trabajar con el signo negativo. Negativo. Porque gana electrones. ¿Está bien? Dice, gana en electrones como consecuencia de ser flotado por una tela. Si la cantidad de carga eléctrica que adquiere es de menos treinta y dos por diez a la menos cuatro coulomb. Esto es la carga eléctrica, chicos. Vamos a reemplazar entonces, ¿ya? Empecemos a reemplazar. Empecemos a reemplazar. Profe, vamos a reemplazar los valores. La carga ya lo tengo, profe. La carga ya lo tengo. Eso me dan de dato. Dice que es menos treinta y dos multiplicado con diez a la menos cuatro. Diez a la menos cuatro. Ahí está. Eso es la carga. Listo. ¿Qué más? Profe, el N no sé, pero el electrón, eso sí sé. Eso tú sabes que es uno coma seis multiplicado con diez a la menos diecinueve. Con diez a la menos diecinueve. Ya está. Salón, ¿todo bien hasta ahí? ¿O hay alguna duda? Pregunten. ¿Todo bien? ¿Sí? Todo bien, profe. Yo solamente he reemplazado los valores que me han dado. Nada más. Ahora voy a resolver. Este menos se elimina con este menos. Todo lo de acá está multiplicando. Lo voy a mandar al otro lado a dividir. ¿Está bien? Entonces, mandando al lado a dividir, me va a quedar más o menos así. Mirá. Azulito voy a hacer de azulito. Me va a quedar así. Profe, mi línea de división arriba va a quedar treinta y dos multiplicado con diez a la menos cuatro. Todo lo mando abajo. Sería así. Uno coma seis multiplicado con diez a la menos diecinueve. Ya está. Y en la derecha solamente, como todo lo he mandado, me quedaría el n. Y precisamente este n es lo que me están pidiendo calcular. Ya está, profe. ¿Divido y salió? Sí. Divides y sale tu respuesta. Ahora, el problema es cómo dividir treinta y dos entre uno coma seis. Ahí te voy a enseñar a trabajar sin calculadora. ¿Ya? ¿Cómo trabajo sin calculadora, profe? Porque mi examen de admisión no me permite la calculadora. Ya. Mira. El uno coma seis con el treinta y dos. Profe, abajo es decimal y abajo es un número entero. Ya. Mira lo que vas a hacer, ¿Ah? La idea es que los dos sean decimales. Entonces, el número entero lo voy a transformar en decimal. ¿Cómo? Le pongo la colita y vas a llenar de bolitas. ¿Está bien? Profe, abajo, después de la coma hay un número. Entonces, solamente arriba colocaría una bolita. Profe, si abajo hubiese sido así, mira, uno coma sesenta y siete. Arriba, al transformar a decimal, tendrías que haber hecho la coma, pero ya con dos ceros. ¿Por qué? Porque acá aparecen dos números y acá arriba también tiene que aparecer la misma cantidad. Salón, ¿Hasta ahí está claro o hay dudas? También, profe. Profe, ¿Por qué hace eso? Porque yo quiero que sea de la misma especie, pues. Los dos sean decimales. Esa es la idea. Una vez que ya tengas esto, va a pasar algo bonito. Que esas comas, esas colitas comas, tú lo ignoras ya. Y te vas a enfocar en el número tres mil doscientos y acá el número ciento sesenta y siete. ¿Está bien? A ver, profe, ya coloqué mi coma, el, ignoro la coma, trescientos veinte entre dieciséis. Eso es más rápido, ¿Sí o no? Trescientos veinte entre dieciséis, eso tú lo divides. ¿Cuánto sale esa división? Veinte. Veinte. Ahí está. Trescientos veinte entre dieciséis, esta división me sale veinte. Salón, ¿Hasta ahí está claro? ¿Todo bien? ¿Dudas? Todo bien, profe. ¿Sí? Ya, listo. Ahora, ahora te enseño el otro truquito. Profe, mira, arriba tengo diez a la menos cuatro. Ya coloco diez a la menos cuatro. Ahora, el de abajo me molesta. Chicos, cuando tú tienes abajo, a ver, vamos a enseñarte este otro truquito para trabajar. En este mundo de electricidad. Chicos, tú sabes. A ver, ¿Cómo es esto? Ya. Si dos, allá, para que lo veas mejor, ya. Eh, tres medios. Si tres medios está elevado a un número negativo, y tú quieres eliminar el negativo, sí o no que tú volteabas. Si dos, volteabas dos, ponía acá tres, y ya se convertía en positivo. ¿Está bien? ¿Te acuerdas de eso? Profe, no me acuerdo. Ya. Si tenías cinco elevado a la menos uno, ¿Cómo se hacía y se eliminaba el negativo? Profe, cinco entre uno, agarraba uno, abajo ponía cinco, y ponía el positivo uno. ¿Se acuerdan de esto, chicos? ¿Esta propiedad? Que para eliminar el negativo, tenías que voltear al número. ¿Se acuerda? ¿Sí? Chicos. Confirmen. No, profe. No se acuerdan. Uy, 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 ya. Entonces. Eh, tómalo como una ley. Tómalo como una ley. ¿Ya? Profe. Todo número elevado a un negativo. Para eliminar el negativo, lo vas a tener que voltear al número. O sea, uno entre X. Y ahí lo dejo igualito. Es una ley. De los negativos, por si acaso. ¿Está bien? ¿Sí? Profe, entonces, a ver, tres elevado a la menos uno, eso te va a dar un tercio. Un tercio. O sea, tres a la una, abajo. Chicos, mira, observa esto. Observa, observa, observa esta jugada. Si tú tienes abajo tres a la uno, y tú, en vez de que esté abajo, yo quiero que suba así. Profe, si yo quiero que suba, tengo que cambiarle su signo, mira, mira. Acá es más uno. Para que suba, le cambio el signo a menos uno. ¿Qué? Mira, acá, mira, mira. Cinco a la uno, positivo, ¿no? Acá yo quiero que suba, mira, subió, pero con signo cambiado. Allá. Propiedad. Lo que yo quiero que tú domines. Si tú tienes así, uno sobre diez a la siete, y tú quieres que eso suba, también lo puedes poner así. Profe, le pongo el signo acá, le cambio. Si acá es más siete, acá pongo menos siete, y ya subió. Profe, otro. Uno sobre diez elevado a la menos cuatro. Allá. Yo quiero que suba. Coloco el diez. Este menos cuatro, para que pueda subir, tienes que cambiarle su signo. O sea, sería más cuatro. Salón, ¿se está entendiendo? Por favor, quiero que tú domines eso. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí. A ver, otro, a ver. Sí, profe. Uno sobre veinte elevado a la menos cuarenta. Yo quiero que suba. ¿Qué colocarías acá? A ver. Ya, veinte elevado a la... Veinte elevado a cuarenta. A la más cuarenta. Cambia de signo. A más. Más cuarenta. ¿Está bien? ¿Sí? Allá sí, sí. Eso vas a hacer. Cuando abajo tienes, y tú quieras subir, lo vas a cambiar su exponente al signo. Nada más. Si está menos, se vuelve más. Si está más, se vuelve menos. Salón, ¿todo bien hasta ahí? ¿Sí? Sí. Chévere, chévere, chévere. Ok, Sebastián, ya leí el mensaje. Vamos a terminar esto. Uy, ya, a ver. Profe, mira, este diez a la menos diecinueve que tú ves acá, lo voy a subir, lo voy a subir. Lo subo, profe, lo coloco a su costadito. Lo subo. ¿Cómo lo subo, profe? Con positivo, dice, ¿no? Sería entonces diez elevado a la más diecinueve. Diecinueve. Lo he subido. Y eso sería en. Salón, ¿todo bien hasta ahí? Sí, profesor. Ahora sí. Ahora sí, como ya ha subido, lo destruimos. Profe, se nos va el Zoom, chicos. Ingresamos de nuevo rapidito, ¿ya? Me estaría quedando así. Veinte por. No pueden haber dos dieces, solamente tiene que haber un diez. Menos cuatro más diecinueve, te sale quince. Y eso sería en. Busco mi clave y no hay profe. Ya, pues, vamos a maquillar. El veinte, tú sabes que eso es dos por diez. ¿No? Y todo eso es diez a la quince. No pueden haber varios dieces, tiene que haber un solo diez. Entonces, agarro el dos solito, lo dejo. El diez a la uno, le junto con diez a la quince.